quien es la silla que es el de los martes se hamostrado y ahí damos la silla perro pues ya es lo que nos gusta mangro vale hay un taxi Falcon entiendo Todos desearían rodar antes, tienen una formación ronco por delante de ustedes, para dar el rodaje. Vale, veníamos a Madrid. Cobra en línea de runway 099. Phantom with the Cobra Formation taking off, runway 09 inside, line up and wait, runway 09, behind. Cobra en línea de runway 09, eh, Phantom. Eh, voy virando para punto 2. Por la izquierda. Bronco, Albacete. Buah, eh. Bronco, do you have any estimate time for taxi? Uh, my taxi time is, um, 18 and thought. Roger, in that case, Falcon will be, before 19. Auto's 7 off, mitp releases at 9 and 9 나오 stop, gol. Oh, I should be ready. Oh, no, 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 no. It doesn't fit in with 959, range off, nothing. Eso es en los red, ¿qué? Están en 7 Vale, hay lleno Copy Cobra, 1-2, Camel, 1-1, cleared to contact position Cualquier rápido lo caza siempre el contact Voy pasando yo a Unifor 17 para monitorizar la táctica, ¿vale? Vale Exacto Just connect Lleno Copy Tragasso, Sunrise, request roll call for all stations here Tragasso, Spartan, radio check Spartan, 5x5, loud and clear Copy, number 1, loud and clear Spartan, 2, loud and clear F-2, Cobra, radio check Cobra, Cobra, 5x5, loud and clear, how me? 5x5, loud and clear, how me? 5x5, loud and clear, Cobra 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 Authenticate Alpha Charlie X-ray Authenticate Romeo 8 Authenticate Mike November 6th Authenticate Alpha Report ready for Alpha check Cobra 1 group over bullseye 03627 strength 2 Tragasso 27 26 33 36 26 36 26, cobra 03626 Pero está muy en la otra La otra favor Blind for Pegaso Close back door 2 to 9, 63 Hold hostile Está cerca del Bullseye Vale, movemos un poco, orientamos un poco a la izquierda en el tumbo, 1-0-0 la capa. Vale, 1-0-0. 1-0-0, 2-8-0 la capa. Vale, tengo uno. Grupo over 0-1-7-41, tracking. Viera. Spartan, declare 2-6-0-7-3-22-TALSA, manoeuvre in south. Checking Spartan. 2-6-0-7-2, confirm 2-6-0-7-2. Pistol si estás, a 20 millas, ¿no? Sí. Me doy la vuelta, eh. Vale. Estoy en cliente. Krygan, Krygan, 26-0-7-1-2. Tengo tu contacto, pero no tengo el contacto, no tengo el... He roto, eh. Estoy saliendo. Falcon, de Esparta. Ah, no tengo. Tengo tu contacto... Tengo tu contacto, ya. Tengo tu contacto, como quien estáis. Tengo tu contacto, ya no tengo el contacto. Tengo tu contacto, ya. Sobre... ...2... Estiré en frío Tengo en... Tengo sargentos en 003055 7.2, estan que fuera Vale, yo los tiraré en el siguiente, en el leg a frío Regas o Cobra, Rico y Fictor Fictor clear, Cobra Vale, pasando caliente Lo tengo ¿Lo tienes? ¿Lo vas a acometer? Ok, pasando caliente Tengo ahora, tracking And second group over bullseye 21169, monitoring call Marshalet Second one, copy Sí Mantengo apículo ¿Ha lanzado? Firma Vale, lo tengo Bitbull, salgo frío Copy Vale, está maniobrando el defensivo Algo Aero perdido ahora Factor over 0 2 2 2 2 Era F-16 agresor Globo group over bullseye 045 57 40,000 40,000 Hot 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 Televisión Spartan, grupo over bullseye 045 Contact Disconnect Intent Low level Tengo punto Spartan, target in trailer Vale, voy a salir en 7.000, ¿vale? Hasta 7, vale Vale, lo dejo Estoy en 8, monitoriza tu hora táctica Vale, paso táctica Cobra, 1-2, charger, 1-1, clear to contact position Contact Disconnect Ya no Vale, pues vamos, por la derecha Tenemos a los broncos aquí Capito Roger Y viro fuerte Gracias Hacemos ya estas para entrar directo, ¿vale? Ahí, tengo que pedir feo luces Cobra, 5,000 feet, procede inicial, runway 09 Heading 350, heading 350 for initial, runway 09 Eh... Albacete, Cobra, has not... Ah, estoy dentro Debrake No, ¿hacemos un debrake entonces? Es que la... Si Cobra, 1-1, on the brake Cobra, 1-1, report, downwind Cobra, 1-1, report, downwind Spartan, 1-1, Albacete Nada, toda larga Arga el... Albacete, go for Spartan Spartan, 1-1, procede inicial, runway 09, 5000 You know, pelota, 2-1 ¡He ido justo hasta el final hasta los ruedores, San Carlos! Tmbling ¿Qué ha sido eso, tío? Towers para One Long Final ¿Qué me decías, David? Que hay un Shilter abierto Tienes un Shilter, ¿tú te metes en un abierto? Sí, estoy entrando Jaja, qué bien, también no me da que abrir la puerta Tienes un Shilter Tienes un Shilter Tienes un Shilter